Es una falta de propuestas en las corcholatas en donde no le han preguntado a la ciudadanía, no han hecho foros de debates que hacia dónde va la izquierda, qué programa quiere la gente, se necesita ampliar la discusión y que se fijen en la militancia de los partidos, las tres corcholatas porque no la voltean a ver. Parece que nada más están publicitándose como si fuera una marca de Abón, una marca de Fuller, pero no le preguntan a la ciudadanía y no han generado un debate real de las propuestas. Necesitamos más propuestas, necesitamos un proyecto más interesante que saque al país adelante. Eso es todo por hoy y agradecemos si hay alguna pregunta para todos ustedes.